Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre la película Ferrari con los actores Alan Driver, Penelope Cruz, Shailene Boddy, Patin Dempsey, entre otros. Está dirigida por Michael Mann, el director de grandes producciones como El Último Moicano, Miami Vice, Colateral. Ha ganado premios, El Último Moicano como Mejor Actor y Mejor Sonido. También es el hijo del premio Nobel Thomas Mann, autor de La Montaña Mágica. ¿De qué trata la película? Nos ambienta en el año 1957, año de la posguerra, y nos trae la biografía de Enzo Ferrari, el fundador de los autos y esta relación doméstica que tiene con su esposa y su relación extramarital. Por un lado, la esposa le pide que no reconozca al hijo ilegítimo que tiene y que lo haga después de muerta. Aparte, él tiene que tomar la decisión de mantener su compañía a flote y que no vaya a la quiebra. Así que decide ingresar a la carrera de las mil millas que atraviesa Italia. Es una carrera de resistencia abierta al tráfico y eso va a permitir mantener el nombre y seguir construyendo muchos más autos. También tiene las posibles consecuencias de esta carrera abierta. Así que ustedes van a poder también disfrutar del sonido fiel que el director ha tratado de mantener de los motores de esa época. Así que a disfrutar Ferrari sobre la historia del fundador de Fórmula 1, Enzo Ferrari, para todos ustedes. Hasta pronto.